Pena tras pena, las que destrozan mi vida Pena tras pena, las que destrozan mi vida Como lastima a mi pobre corazón Triste y cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero ya la vida sin tu amor Diosito santo, que feo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con toda el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero ya la vida sin tu amor Diosito santo, que feo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con toda el alma Como arrancarla de mi corazón GUNICAL ¿SUSCRÍBECTIVE? TRIBOTA